¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo está? Mucho gusto. Oiga, índice de masa corporal de 21. Perfecto, 21. Y 23. Y 23. Peso perfecto, altura perfecta. A mí tengo que rebajar en este momentico un kilo y medio de grasa. Esa es la idea. Lo podemos sudar de pronto ahí. Un kilo y medio. Doctor, usted ve a esta atleta y usted así de entrada piensa que es de qué deporte, de qué disciplina. De gimnasia. De gimnasia. Vea, doctora, a ver, toque, palpín. En este momento vamos a empezar la competencia para ver cuál de estos dos atletas está peor. Aceptamos las apuestas, aceptamos el apoyo a través de Facebook, Generación Nueve, a través de Twitter, arroba Generación Nueve TV. ¿Quién está peor? ¿Quién está peor? No. En este momento estamos tomando datos de reposo para comparar con el máximo. Después de dos minutos nos vamos a parar y vamos a caminar durante tres minutos. Ese es el calentamiento. Después cada minuto incrementamos la velocidad de media milla hasta el agotamiento. Que no pase de este cuadrito. ¡Muy bien, muy bien! ¡Excelente, excelente! ¡Fuerza Candelaria! ¡Caminamos tres minuticos! ¡Fuerza Candelaria! ¡En el lleno! ¡A su vuelta, bolsia! ¡A la vuelta! ¡Adelante! ¡Cualquier cosa se escogió o me avisa! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Camina como aprendí! ¡Adelante! ¡Enconten, llegamos! Si en algún momento alguien quiere hacerse una imagen de cómo sería una invasión extraterrestre, observemos. Buenas tardes, queridos humanos. Muy agradecidos con Jason, muy agradecidos con Teleantioquia, porque este sudor representa el 100% en aumento. O sea, superamos las expectativas. No, bien, superaron las expectativas. ¿Cuánto nos ponía, profe? Pensé que iban a demorarse menos tiempo y que los valores iban a estar más bajitos. Entre los dos, entre los dos el que mejor le fue fue Adrián. Tanto en la recuperación como en la capacidad máxima de trabajo. Y en el consumo de oxígeno y en todo lo que alcanzamos a ver en la cueva. Usted la gana sudando, yo me la gano viendo los sudados. Usted con el sur propio, yo con el sur de los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!